Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar de la provincia de Santa Fe, vamos a charlar con el diputado nacional electo por izquierda socialista en el frente de izquierda unidad, Juan Carlos Giordano. Juan Carlos Andrés Batistela te saluda, gracias por esta comunicación. ¿Cómo andas Andrés? El agradecido soy yo, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Lo que queríamos hacer era charlar un poco sobre la ley ómnibus, ahora no ómnibus, la ley base, como la denominó el oficialismo de la libertad avanza, que va a tener aparentemente su media sanción en diputados por lo que uno recoge del poroteo, y ya desde la izquierda se están preparando algunas actividades para la próxima semana. Eso queríamos saber, Juan Carlos. Bueno, sí. El gobierno, entre reuniones paralelas a las distintas comisiones y demás, y de manera express, venía tejiendo un acuerdo centralmente con el radicalismo, con los bloques presididos por Pichetto, lo que se dice la oposición amigable, ¿no es cierto?, que le da un grado de complicidad a esta nueva ley, que como bien decís vos, es una ley ómnibus acotada, pero no podemos decir que es una ley light, ¿no es cierto?, porque dentro de todas las disposiciones que están, si bien son menos artículos, ¿no es cierto?, tiene cosas repudiables, que si vos ves, muchas de ellas se aplicaron en gran parte, digamos, en la década del 90 con el menemismo, hoy muchos trabajadores, sectores populares y la juventud, bueno, que no vivieron en esa época y demás, pero se puede registrar que todo lo que está, que es completamente nocivo, ¿no es cierto?, porque se está hablando de una reforma laboral, se elimina, por ejemplo, la moratoria previsional que permitió, aunque sea en parte, a que muchas mujeres que no tenían trabajo registrado, trabajo doméstico, podían tener una jubilación, aunque sea miserable, estamos hablando de facultades delegadas, es decir, darle a un ultraderechista peligroso, como ya se sabe que es mi ley, facultades delegadas para que pudiera intervenir en distintos ámbitos económicos, institucionales y todo lo demás, es completamente nocivo, está la otra ley que es el régimen también de, digamos, de beneficios exorbitantes, grandes capitalistas, con los beneficios impositivos y demás, y el tema de las privatizaciones, porque claro, dicen, antes eran 40, ahora son 11, claro, pero estamos hablando de privatizaciones, estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de los ferrocarriles, los ferrocarriles ni qué hablar, hay dos hechos contundentes, en la década del 90 con la privatización del ferrocarril, que por supuesto en ese momento el sindicalismo combativo, la izquierda, digamos, recuerdo que repudiamos, hicimos marchas, movilizaciones, paros tremendos, y que lamentablemente no se lo pudo frenar, significó 90.000 despidos de trabajadores ferroviarios, y desde el punto de vista del país, el ferrocarril, o sea, los ferrocarriles pasaron a ser el tren de carga al servicio de las multinacionales, del agronegocio, de las mineras, del imperialismo, o empresas extranjeras como China y tantas otras, ¿no es cierto? Y se perdió una conexión que era mucho más eficiente, mucho más barata, el transporte de trenes, digamos, es menos contaminante, entonces se perdieron casi 25.000 kilómetros de vías. Entonces, bueno, todo eso es completamente nocivo, y bueno, y por supuesto que desde el sindicalismo combativo, y de la izquierda, del Frente de Izquierda Unidad, donde participa la izquierda socialista, y otras organizaciones, que estamos en una coordinación nacional. Entonces, si vos te recordás, el 20 de diciembre, cuando asumió este gobierno, fuimos los primeros que hicimos una marcha ganando Plaza de Mayo, bueno, ya enfrentando el protocolo represivo y todo lo demás de Patricia Bullrich, y bueno, siempre en todo este tiempo nos hemos movilizado de manera independiente, exigiendo a la CGT, después del paro del 24 de enero, que le dé continuidad al nuevo paro general, bueno, ahora se arrancó un nuevo paro general para el 9 de mayo, y bueno, somos nosotros los que estamos llamando, porque nos anoticiamos de que el lunes a las 11 de la mañana está convocada una sesión especial, ¿no es cierto? Como toda sesión, y bueno, ya venimos de dos sesiones, una donde cayó la ley Omnibus, y eso es muy importante decirlo, porque una cosa es señalar, ¿no es cierto?, todo lo nocivo y lo malo de este plan motosierra de Millet y sus cómplices y demás. Pero por otro lado, tenemos que reivindicar que la lucha, que la movilización popular tiene sus frutos. Entonces, después del 24 de enero cayó la ley Omnibus, no fue solamente por ese paro que cayó la ley Omnibus, ¿no es cierto?, porque es tan brutal, ¿no es cierto?, el plan del gobierno que obliga a que se reacomoden los gobernadores, distintos opositores, ¿no?, patronales que coinciden con el gobierno. Yo sé si vos te recordás de Loredo llorando diciendo, nosotros queríamos votar la ley, queríamos votar la ley, pero lamentablemente, y claro, son todas cosas presionadas en sus provincias y demás, pero en este caso, bueno, están llegando a un acuerdo. Pero logramos tirar la ley Omnibus y después el DNU, el DNU se terminó por rechazando en el Senado, ¿no es cierto?, como parte de una situación de un malestar global, ¿no es cierto?, que hay en nuestro país. Así que, bueno, el día lunes lo que estamos reclamando es que la CGT debería convocar una marcha, adelantar el paro, tendría que haber un paro general, porque la reforma laboral afecta al conjunto de las y de los trabajadores, y más cuando venimos, cuando venimos, Andrés, es importante, digamos, me tomo el atrevimiento, no sé cuántos minutos tenemos, pero hacer una reflexión sobre el 23 de abril, o sea, la contundente demostración nacional. Ya veníamos con el 24 de marzo, que había sido masivo. Ahora, la defensa de la universidad pública, tomada en sus manos por las distintas generaciones en nuestro país, a verdadera marea humana, que no sé si te pasó a vos, si fuiste a la marcha allá o dónde, la Plaza de Mayo costó entrar, y cuando vos estabas ahí no te podías mover, entonces te llevaban la marea por un lado, 30 metros, querías avanzar 5, y no podía, o sea, viste cuando esos impactos nacionales que vos decís, tocan la fibra, una conquista tan grande como reventar la universidad pública y gratuita por un, digamos, un ultraderechista que está en el gobierno, es decir, que dice que no hay plata para las universidades, y le dice a los grandes capitalistas reunidos en Yao Yao que son héroes y evaden impuestos, por eso se los va a beneficiar, o sea, le saque impuestos a los grandes capitalistas, promociones, bajo todo punto de vista, inclusive se sigue pagando la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, se tienen que pagar 3 mil millones de dólares ahora, este año son 9 mil millones de dólares, el año que viene son 13 mil, 15 mil millones de dólares los subsiguientes, o sea, decir que no hay plata, inclusive cuando esta Villarruel, que tuvo una actuación lamentable el 23, todas esas declaraciones, digamos, contra los derechos humanos nuevamente y demás, que se fijan sueldos millonarios cuando se reúnen clandestinamente entre ellos, en buena hora que no quedó en la clandestinidad, ese aumentazo, estamos hablando de 7 millones de pesos, 4 millones y medio de bolsillos, cuando son los mismos que después, cuando se trata de decir cuándo tiene que ganar un jubilado, son los que les otorgan, digamos, jubilaciones de indigencia, de manera que estamos en una situación que tiene una, en la misma Argentina, ¿no es cierto?, pero tiene una cara, o dos caras, ¿no es cierto?, una es el brutal ajuste de mi ley, pero lo que está logrando por la positiva, y en buena hora que así sea, que la brutalidad del ajuste lleva a que sectores, lamentablemente, bueno, no hizo nada con el gobierno de Alberto Fernández, y el gobierno anterior, y que fue un desastre, pero ahora está obligando esa situación a que haya un reacomodamiento en todo sentido, entonces, bueno, la movilización del otro día fue extraordinaria, el gobierno tuvo que citar a una reunión el día de Marte, fue el cachetazo político más importante en la era mi ley, ¿no es cierto?, entonces, bueno, tenemos que darle continuidad, después viene el primero de mayo, viene el nueve de mayo, otro paro general, y nosotros llamamos a darle continuidad, ¿por qué?, porque cuando el movimiento obrero tiene instancias de lucha, como un paro general, muestra su fuerza, y está demostrado que luchar sirve, que luchar vale, porque la dignidad, digamos, no se pierde, y tanto defender el salario, un puesto de trabajo, que no te roben la educación pública, y demás, bueno, son cosas esenciales, ¿no es cierto?, así que bueno, eso es lo que vamos a hacer del día lunes, vamos a estar desde el mediodía del día lunes, y quedarnos ahí, ¿no es cierto?, por supuesto adelantar que el protocolo represivo también fue una, fue una, digamos, una derrota política del gobierno en la marcha educativa, bueno, pero hoy gobiernos ensañan, ¿no es cierto?, con los trabajadores, con los sectores populares, con el movimiento desocupado, y en particular también con la izquierda, así que bueno, hacemos esa alerta también por el día lunes, va a haber un despliegue represivo enorme, pero bueno, llamamos al LACI y a los trabajadores a ir a resistir, porque se puede, no es que el lunes esté sellado que se va a votar la ley ómnibus, hay un acuerdo, lo tenemos que denunciar, pero siempre apostamos a la lucha y a la movilización para revertirlo, ¿no? Claro, hay una paradoja ahí, es de que la justicia baja la parte de lo laboral del DNU del 7023, y ahora lo acuerdan en diputados para meterlo ya directamente por ley, va a quedar una contradicción en la que la justicia está diciendo, esto no va, y en lo que está en la ley base es prácticamente lo mismo, con alguna modificación, algún maquillaje en el medio, esto da también una cierta inseguridad jurídica, me parece. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que la justicia y también parte de los opositores amigables a mi ley, si no estamos de acuerdo con el contenido, pero no en la forma, entonces que no se haga por un decreto de necesidad y urgencia, que se haga por una ley, inclusive los radicales han presentado una ley de reforma laboral que es mucho más nociva a la ley de base, porque quiere atacar mucho más, mucho más conquistas, mucho más disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que está en discusión es eso, es decir, la otra vez cuando le votaron eso, le votaron en contra, y bueno, muchos decían, si el gobierno hubiese mandado leyes particulares sobre cada tema, las podemos analizar, inclusive muchas de ellas estamos a favor, de manera que, bueno, estamos ahí en una discusión de forma, pero ya sea por DNU, sea por ley, en este caso, bueno, va a encontrar siempre al frente de Izquierda Unida, que son las cinco bancas que tenemos nacionales, completamente en contra, y en contra de todas las disposiciones, no hay, ni en esta ley, ni en el DNU, ni en nada de las medidas del gobierno de mi ley, una disposición favorable para el pueblo trabajador y la juventud, y tenemos conocimiento que, por ejemplo, muchos jóvenes, estudiantes, que votaron al gobierno se movilizaron el 23, cuando vos le preguntás, digamos, ¿estás de acuerdo en defender la educación pública, que tiene que ser una educación pública, gratuita, y demás, y el 87%, en la última encuesta de Suburban Córdoba, de abril, dice que el 87% está a favor de eso, de defenderla, ¿no es cierto? Entonces, bueno, defender el salario, defender un puesto de trabajo, defender lo que tenemos, es muy importante, así que, sea por DNU, sea por ley, siempre el Frente de Izquierda Unida lo vamos a estar rechazando, ¿no? Juan Carlos, te agradecemos por estos minutos, y bueno, quedamos en contacto. Dale, con todo gusto, muy amable, muchísimas gracias. Hasta la próxima.